En lo que Isaías dijo, vuestros oídos oirán una voz que dice, este es el camino, andad por él. No os desviéis ni a derecha ni a izquierda, en la salvación del alma no hay derecha ni a izquierda. Es Cristo Jesús y fuera de Cristo nadie puede hacer nada y si lo busca por otro lado, eso es idolatría. ¡Alabamos y adiós! Y los idolatras no entran que no los llevan. Su nombre es Jesús, creyente.7, 3H, Holy Hip Hop, Idolatría Rímex. Pretendí empezar disculpando mi ofensa, pero si se va a ofender entonces ofréndase. Ofrendemos a Dios y eso no nos avergüenza, yo me arrepiento y Dios manda arrepiéntanse. Mi obediencia es para Dios, usted perdone el desacuate. Si algo me enseñó el pastor es que no lo idolatré, porque él también peca y lucha por ser mejor. Solo apunta a Cristo y dice él es el buen pastor. Pero hay ministros que andan detrás del poní, como la abeja que anda detrás del poní. Homie, recuerda el pecado de aquellos que salieron de Egipto y Egipto no salió de ellos. Creamos mecerros de oro, incluso de muchos ministros. Con ellos tenemos decoro y al tiempo de eso insultamos a Cristo. Aunque suene a ironía, en mucha iglesia cristiana se adora el dinero como un católico adora a María. Adoramos la visión, la misión, hasta la doctrina y nuestra tradición. Adoramos los sueños de nuestro corazón, incluso el mismo nombre de la congregación. Bomba, yo sé que el falso pastor sabe, pero oculta la verdad porque la iglesia se le va. Solo Jesús debe hacer amor de tus amores, escrito está, no podés servir a dos señores. Idolatría no es el dinero en verdad, es el amor que se le tiene y el lugar que se le da. Es que de él dependa mi felicidad, mi paz es cometer por la falta de él cualquier crueldad. Idolatría, no es solo el rezo a María. También es que acusas al joven de pornografía. Para ocultar que hay un dios en tu alma vacía. Que brego tu ego y te llevo a la apostasía. Para el glotón la comía, para el político surgía. Posiciones, posiciones, cuerpo con su cirugía. Idolatría, son las redes sociales en estos días. La aceptación de gente que no se acepta todavía. Soy radical siempre que doy una opinión. Pues yo rapeo por propósito, no por aceptación. Si te ofendes mi postura, pides la revelación. Antes de que apruebes mi crucifixión. Tu corazón está donde está tu tesoro. Jesús ante todo, Jesús sobre todo. Tu corazón está donde está tu tesoro. El único mediador entre Dios y los hombres él. Tu corazón está donde está tu tesoro. Jesús ante todo, Jesús sobre todo. Tu corazón está donde está tu tesoro. El único mediador entre Dios y los hombres él. Coge el ejemplo de Sadrán, Mesaya, Benegó. Que adorara la estatua del rey y el grupo Sénego. Ellos reconocieron que Dios es espíritu. Que no necesitaron ver para creer como haces tú. Detrás de cada imagen se esconden demonios. Recibiendo la gloria de tus actos erróneos. Que ante los ojos de Dios es. Huye, que contra él es un pecado. No te despíes como el pueblo de Israel. Que por más que vieron la gloria de Dios, fracasaron. La idolatría se resume a la falta de fe. Segundo mandamiento que de sus Biblias borraron. Y no vine a juzgarte, sé inteligente. Y aplica lo que dice la Biblia en Esodo 20. Salmo 115 allí puedes leer. Que tienen boca más no hablan. Tienen ojos más no ven. Idolatría es todo acto religioso. Donde se rinde culto a alguien o algo poderoso. Es demostrar pasión o admiración a aquello. De una forma excesiva hasta sentir amor por ello. Recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie. Así que hermano o hermana no te confundas. Que al idolatra le espera un lago de fuego. Ella sufre, dice su palabra, es la muerte segunda. Pa' aquel que reza y llora, la Virgen María. Y aquel que con San Pedro o el Papa viene en su nombre. En aquel día les dirá, apartado de mí. A esto se refería maldito el hombre que confía en el hombre. Perdona si te ofendo, si te caigo mal. Eso me recuerda cuando a Cristo lo querían matar. Supuesta santa muerte y tu santo de palo. Dios te ama aunque eres pecador, pero no a tu pecado. Por falta de conocimiento mi pueblo perece. Solamente hay que darle la gloria a quien merece. Ni aun los ángeles permitirán que tuya adores. Ya que la adoración solo es pa'l señor de señores. Cristo rompió ese manto que nos dividía. Puedes hablar directamente ahora con el Mesía. Por si de pronto no sabía. Lo que le quita el primer lugar a amar a Dios es idolatría. Ahora, ¿por qué ese pecado de la idolatría es tan terrible y tan abominable y tan despreciado por Dios? Y tan mortal que dice claro, los idólatras no heredarán el reino de los cielos. No harán nunca para arriba, irán para abajo. Pero la verdad viene, amor, porque la verdad liberta. Conoceréis la verdad y la verdad os libertará. ¡Se ha bendito el Señor Jesucristo! Yo, esto es más que necesario. Por eso nos vimos obligados a hacer esto. Este es el remix. Por la fría. Su nombre es Jesús. 3H en la zona. El que tenga oídos oiga.